Nadie era aquí, por estos pastores que escuchan la palabra del Señor, mi rebaño, ha sido expuesto a tu viaje y se ha convertido en presa de todos los animales salvados por falta de santos, pues mis pastores no se preocupan por mi rebaño. Se apacientan a mi rebaño y no apacientan a mi rebaño. Por estos pastores, Jesús en la palabra del Señor, lo juro con mi vida, me voy a enfrentar a los pastores para que me apaguen mis jovenas y les disminuyen las de sus caras. Los pastores, mi rebaño, me voy a enfrentar a los pastores para que me apaguen mis jovenas y las de sus caras. Las pastores, mi rebaño, me voy a enfrentar a los pastores para que me apaguen mis jovenas. ¡Gracias!